Música Si usted quiere saber y quiere medir cuánta humedad hay acá, no es necesario traer ningún aparato Porque el mejor medidor de humedad es, mira, la ropa de los chicos Totalmente llena de moho, llena de humedad, llena de hongo Está sin medias, está sin zapatos No tenemos ¿No tiene frío? Si tiene frío porque no tengo plato para comprar sandalias Siempre tienes que usar tus zapatillas porque si no te enfermas, ¿sabes? ¿no? ¿Si? Es inevitable que los zapatos de los niños tengan barro Si bien para muchos de los limeños el frío ha llegado recién en agosto Déjenme decirles que no es así La mañana aquí en Villa María del Triunfo Con esta neblina que prácticamente nos está abrazando Pero nos está dando un frío terrible Este es el panorama que se vive en algunas zonas de Lima Que de repente usted, señor, señora, no conoce Hoy, en el sexto día, hablaremos de una realidad que azota a los cerros de Villa María Como ustedes pueden ver, ahí ese colchón Todo eso es neblina Ajá, su pantaloncita polar, ¿no? Sí Ahí está Eso, y de ahí, y le bajas Y lo bajo esto Ajá Y así ya se quedan para dormir Sí Solo con esos duermen Solo con esos duermen Sí, con esos duermen Hace frío Sí, hace frío acá, mucho No se burlan de mí Dime la verdad y quítame esta duda Muchos dicen por ahí Que tú nunca me has querido Muchos dicen al mirarme Que no soy correspondido Que lo que sientes por mí Es tan solo una amistad Que me quieres y me amas Hoy en el sexto día se juntan dos grandes de la cumbia y el bolero Iván Cruz y Dilber Aguilar Dime la verdad y quítame esta duda No quiero duplir más No me dé una aventura Sí que estás sintiendo Que siempre me has amado Que siempre me has querido como yo Te quiero a ti Dos ranqueados representantes de los géneros musicales más populares del país Que hoy unen sus talentos por primera vez Y para el sexto día presentan más adelante su próximo éxito Por eso mozo De mi otra copa Por favor de mi otra copa Quiero acabar con el dolor Y empezó la fiebre del sábado Muy buena Vale, vale, ah Vale, vale, cachetado a cada uno Muy buenas noches Y bienvenidos a empezar el sexto día Cada vez estamos más cerca Para cumplir siete años en la pantalla El programa diferente de los sábados De nocturnidad Como siempre este programa va en vivo y en directo Mi nombre es Olenka Zimmerman Y hoy 2 de septiembre Les adelantamos solo un poquito nomás De lo que hemos preparado para hoy Así se sirve el plata en Carapango Que viva la Pachamanca Y que vive todo el pueblo Que estamos a caer Aca Aca Ahí está Ahí está El juguito que queda Mira, siente el saborcito Que rico Escucha Las piedras como se están friando Que rico Macho que se respeta Hace su Pachamanca Claro ¿Por qué es tan rica la Pachamanca? Porque está hecho Con tierra Tapadita Es más rico comer de la tierra al plato Que de la olla al plato De la tierra De la tierra más rico Hoy En el sexto día La ruta de la Pachamanca Como buen peruano Tienes que aprender a hacer los huecos Que bien hecho Tienes que aprender Claro Alucinante No tiene región Credo Ni cultura Es netamente Perro Tengo el orgullo de ser peruano Y soy feliz Mira Como podrás ver Mira Las avitas totalmente sancochadas Mira, bien doradito Doradito Esta es nuestra Pachamanca Doradita Suavecita Despacito Quiero respirar tu huello Despacito Deja que te diga Con esas saluditos Hacer de tu cuerpo Todo el monocrito Nunca dile a mi amor Que yo lo espero esta noche Dime cómo me siento yo Que estoy muriendo de amor Oye toda Que estás diciendo de mí Pues lo que quiero es separar Remedio en ti Estas personas comparten mucho más Que el amor por la música Nacieron invidentes Y ante la falta de este sentido Lograron agudizar otros Que hoy Los convierten en unos super talentazos Te hiciste de mí Sabiendo que te amo Me pongo este mal Ya empezamos con una nota Sobre las historias Que nos está dejando El frío terrible Que azota nuestra capital Luigi Montegirco Y Leonzo Carrera Estuvieron en las alturas De Pichamaría del Triunfo Donde vivieron en carne propia Como hacen las familias Asentadas en los cerros arenosos Para calentarse un poquito Dentro de estas casas Que siempre son de madera Y techo de calamina Si aquí en la zona suburbana Nos morimos de frío Conozca una situación Muy distinta Y extrema Tan solo 45 minutos Del centro de Lima Una crónica Impactante Para ver como viven Aquellos que no tienen Tu misma suerte Vamos a ver Si usted quiere saber Y quiere medir Cuanta humedad hay acá No es necesario Traer ningún aparato Porque el mejor medidor De humedad Es Mira La ropa De los chicos Totalmente Llena de moho Llena de humedad Llena de hongo Está sin medias Está sin zapatos No tenemos ¿Tiene frío? Si tiene frío Porque no tengo plato Para comprar sandalias ¿Cuánto tiempo tiene ella? Un año y cinco meses Me imagino que se debe Refrío Si A ella le hace frío Así mira Le parte la cabeza Como no tiene mucha ropa Si Ay Siempre tienes que usar Tus zapatillas Porque si no Te enfermas ¿Sabes? ¿No? ¿Si? Es inevitable Que los zapatos De los niños Tengan barro Si bien para muchos De los limeños El frío ha llegado Recién en agosto Déjenme decirles Que no es así A pesar que es mediodía Se siente bastante El friecito Así que vamos a obligarnos Porque ya las parejas Las tengo heladas ¿Cómo se ve en la noche? Esto que Qué miedo Como pudimos comprobar Los vecinos de Villamaría del Triunfo Para ser exactos Los pobladores del asentamiento humano Las terrazas del paraíso Ellos Sí que la están pasando muy mal Debido a la humedad Y el frío que corre Por estos cerros Este es el panorama Que se vive En algunas zonas de Lima Que de repente Usted Señor Señora No conoce Hoy En el sexto día Hablaremos de una realidad Que azota A los cerros de Villamaría Mira Estás sin medias también Sí porque está en su cama Pues Sí pero Camino hacia la cima De este cerro Nos llamaba mucho la atención Tener la neblina Tan baja Y el color verdoso De los cerros Ya que supuestamente Lima Y la costa peruana Son terrenos áridos Donde no debería haber Nada de vegetación Pero debido a la gran cantidad De humedad Que existe aquí Causa El efecto contrario Pero queremos enseñarle Que ahí arriba Están algunas Todavía algunas casitas Vamos a seguir con eso Porque queremos llegar A la cima del cerro Y poder contar las historias Que vamos a encontrar allá Hoy En el sexto día Seguimos Como ustedes pueden ver Ahí ese colchón Todo eso Es neblina Mira Acá hace tanto frío Tanto frío Que para empezar No vemos nada Muy poco A la parte de la mitad Del cerro Y mira como están Los pollos Hace tanto frío Que tienen que estar Cobijados entre ellos mismos Porque si no No soportarían eso Hay tanta humedad De por sí Que la calamina Obviamente todo el mundo Sabe que no es color verde Si no Todo eso es humedad Caminando por el cerro Conocimos a Elizabeth Madre de dos hijos Que nos cuenta Y enseña Cómo vive ¿Qué tan fuerte es el frío acá? Demasiado Demasiado El frío ¿Sufre usted Viviendo acá? Sí Nos pasa el frío Húmedad Cuando más es humedoso Húmedades en mi casa Elizabeth Nos invita a pasar a su casa Vimos en las condiciones Que tienen que vivir Ella Sus pequeños hijos Y su esposo Quien sale Cada mañana A ganarse Las monedas necesarias Para el día a día Esta es la sala Esta es la cocina Mira Acá le han puesto Estos plásticos Para que no pase Para que no pase La neblina ¿Por qué se llena la neblina? ¿Se llena acá Toda la casa? Por eso para humedad Es peligroso Tener un plástico Tan cerca de la cocina Sí Pues peligroso Pero así Me dice Hay un incendio Ay Ay Me quemaré ¿Ah? Me quemaré ¿Me quemaré? Ya ha puesto acá esto Para que también No pase la neblina Pasemos Pasemos Pasa Pasa Y ahí está Y le has puesto eso también Para que pueda Para el frío también Porque no nos pase tanto Es como una especie de carpa ¿No? Sí Entonces Ellos entran acá Oye ¿Cuántas frases tienes tú acá? Una nomás ¿Con una nomás? Una manta Y eso Dos mantas Y esto Y con esto Y no tienen frío Sí, tenemos frío Y esta pequeñita De nombre Darlene Que nos robó el corazón Nos cuenta ¿Cómo suele irse a dormir cotidianamente? ¿Cómo duermes tú? ¿Nos puedes enseñar Cómo te echas en tu camita? Acá Son pantaloncitos de polar, ¿no? Sí Ahí está Eso Y de ahí Y le bajas Y lo bajo esto No duermo Y así ya se quedan para dormir Sí ¿Y tienes un poquito de frío ahí o no? No ¿No tienes frío? Estás bien abrigadita Sí ¿Y tu hermanito duerme a costado tuyo? Acá Acá, para este lado de acá Acá A ese lado de allá ¿Y que ustedes se abrigan en la noche entre ustedes dos? Sí Y es que los padres somos así Inventamos lo que sea Para que los hijos estén lo mejor posible Para bañarse, ¿cómo hace? Ah, caliento agua ¿Calientas agua ahí? Y acá adentro Sí, acá no Acá adentro con la tina Ajá Y este es el baño Sí Y para acá A su madre ¿No te caes? No, no me caigo ¿Cuándo abres esta puerta en la noche? Viene entre la nublina Toditos Elisabeth nos presenta al mayor de sus hijos Joseph Quien la ayuda, ejemplarmente, con los quehaceres del hogar Cuando lavas tu ropa ¿Te da más frío? Sí ¿Estás sentado un poquito mal de la fronquilla también? Sí ¿Te gusta vivir acá? No ¿Qué te falta? Con chompa Pantalones, buzos Y ella mira, su zapatilla está mojada Está húmeda Si lavar ropa es duro Usted se imagina ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para que seque? ¿Y tienes que tener la ropa dentro de la casa? Sí, adentro ¿Afuera? Para que seore y polpas adentro ¿Cuánto tiempo seca tu ropa? Una semana más Dos ¿Un mes? Sí Llegó de la selva hace unos 15 años Y hoy es madre de cinco hijos Nelly, quien apoya en el comedor popular del barrio Nos cuenta cómo hace para poder abrigarse ¿Cómo hacen para combatir el frío? Aparte de prender ese fueguito y poder calentarse Oye, de verdad que rico se siente Sí, se siente mucho frío ¿Quiénes son los que más sufren con esto? Mis niños ¿Cuántos niños tienes? Cinco Siempre le duele su hueso cuando no tapa bien Y quiere taparse ¿Por qué? ¿Sufren de, no sé, bronconeumonía, asma? ¿Cómo se llama? ¿De los bronquios? Ajá, bronquio, más que nada, porque tos siempre Toz con flema, con moco Sí, con moco Listo, vamos Camino a la casa de Nelly Llegamos a estas escaleras Resbala, ¿no? Resbala, peor cuando llueve, resbala Vamos a conocer La casa de Nelly ¿Se abrigan entre ustedes? No, muy delgado el abrazado ¿Esto es muy delgado? Sí ¿Y cómo hacen? Lo abrazamos para abrigar, sí, lo abrazamos Claro, está bien ¿Con cuántas frazas se tienen que tapar acá? A ver Una nomás Una nomás Porque no tengo plata para comprar más Siendo sinceros Por lo que hemos podido ver ahí Es muy peligroso el descuidarse un segundo de los niños Y hasta de uno mismo Ella se cayó ¿Dónde se cayó? Acá Un descuido y se hizo herida acá Hace un mes ya Acá Claro, y cómo no resbalarse Mira, Leo Acá está la olla Y acá, mira, toda la piedra Todo esto verde Es la humedad pura Pero fiel a nuestro estilo Quisimos vivir en carne propia Lo que estas familias tienen que padecer El día a día El frío más bravo que se puede sentir Es durante la noche A partir de las 6 de la tarde Hasta la madrugada Es por eso que nosotros hemos venido donde Nelly Nelly ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Con frío? Mucho frío ¿Qué están haciendo? ¿Qué haces acá? Están haciendo motes Motecito Para mañana Y ahora para más tardecito ¿Con qué se abrigan? ¿Para este frío? Tienen que abrigarse con chompa Y con la frazada Nosotros queremos quedarnos a dormir en tu casa Y comprobar Y ver realmente Cuánto es el frío que se puede sentir acá ¿Podemos? Sí ¿Sí? ¿Segura? Sí Y era tanto el frío que sentíamos en ese lugar Que apenas se abrió esa olla Muy rápido sentimos el calor que nos daba todo el mote Para poder abrigarnos A su madre Qué rico Está calientito acá Sí Como para meterse de cabeza Sí Pero mañana Pero bueno Están sacochando Sí Estamos sacochando mañana ¿Mucho frío? Sí ¿Sí? Sí ¿Y ahorita normal o así se siente toda la noche? No, más ¿Más? Más ¿De verdad? ¿Más frío? Más frío Porque ahorita está un poco desplegado ¿Despejado? Ajá A su madre Camino hacia la casa de Nelly El frío se hacía más y más fuerte Con eso Con eso voy a abrigar Ten cuidado Entramos al hogar de esta familia Y me designaron el sitio donde iba a dormir Acá va a ser mi cama Ajá Ya 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 está Chompita para la pijama Porque me voy a morir de frío, ¿no? Sí Ya está Chompa Un buzo Mi chulo Por si acaso Voy a poner esto acá ¿A dormir? A dormir pues Listo Ya está ¿Y ellos? ¿Sólo con esos duermen? ¿Sólo con esos? Sí, con esos duermen ¿Hace frío? Sí, hace frío acá, mucho Ya todos están durmiendo en la casa Son diez y media, casi once de la noche Hace frío Empezamos esta madrugada Y dice que va a haber más frío Así que bueno, nada A dormir La noche nos hacía pasar momentos en los que ni siquiera sabíamos en qué posición ponernos Porque igual nos daba mucho frío Pero mientras avanzaba la madrugada Algo sí que nos levantó de la cama Una necesidad Leo El baño está afuera Meli Meli No, una pregunta El baño Tengo que ir ¿Entonces? Abre la puerta y te vas a dar la vuelta Ahí está el baño Afuera Y al momento de ir al baño Mire los riesgos que tiene que pasar uno Por una necesidad Está lloviendo La humedad Mira cómo caen las gotas Qué frío Para que no se llene de agua todo esto Tienen que poner esa batea Mira la neblina Apenas se ven Dos filas Nada más de postes de luz Madre qué frío Madre qué frío Bueno Este es el baño de la casa No hay puerta Solo hay una subida Así que Llegado el amanecer Y con ese frío que sientes Que te duelen hasta los huesos Pudimos pasar la noche En la casa de esta familia Son seis y cuarto de la mañana Ya es hora de que nos vayamos Los chicos tienen que ir al cole Así que nos vamos a despedir de Nelly Y de los chicos Nelly cita Oye de verdad que Gracias por abrirnos el puerto Por dejarnos vivir esta experiencia Mucho hace frío Hace frío Sí Bien Y de esa manera Nos recibe La mañana Aquí en Villa María del Triunfo Con esta neblina Que prácticamente nos está abrazando Pero nos está dando un frío Terrible La verdad que Es muy fuerte Vivir en estos Cerros secos de Lima Es estar A la deriva De climas extremos Porque como hemos visto En este reportaje De un frío extremo De una humedad Que realmente Perjudica tanto La salud Y los broncos Sobre todo De los más pequeños Pasan al invierno A vivir en un Calor insoportable Hemos hecho reportajes Perdón En el verano Hemos hecho reportajes En el verano En esos días De más calor Y los niños Con termómetros Con termómetro en mano La reportera Los niños registraban 40 grados De calor corporal No estaban resfriados Sino de insolación Así que de un extremo Pasan a otro Totalmente terrible Esos techos de calamina Obviamente es porque No tienen recursos Para comprar No es un techo De material noble Pero esos techos De calamina No ayudan en nada El gobierno debería pensar En ayudarlos Aunque sea A que haga unos techos Que soporte más el frío Y que aguante más La inclemencia del sol En el verano Bueno